Rosa del triste precio, rosa del triste precio Cuando la noche se alejan los rincones Y se cierran los ojos y las cuerdas Cuando ladran los perros y los peces Escalabajos negros se devalen En la abierta ventana de tu vientre Y por toda la casa se estrella En vides y paroles contenidos Cada machote compra su mejilla Por dión de desagüe colectivo Rosa del triste precio Rosa del triste precio Rosa del triste precio Y la horda nocuna te devora Arredazos, tus flores blanquidosas Ya limpia tu soledad de rumbre Y este mundo te mira y no se asombra De tu piel, de vigilia machacada Espigada de sal como una estatua Finferada de ocultas represiones Sin voz y sin amor, un cuerpo solo Se cocava mujer de las regiones Rosa del triste precio Rosa del triste precio Rosa del triste precio Y una mano que alcanza las orillas En tu oscuro, roja de fogo cielo La ternura se seca con el seme Y este mundo te mira y no se asombra De tu piel, de vigilia machacada Rosa del triste precio Rosa del triste precio Rosa del triste precio Rosa del triste precio Rosa del triste precio